Bueno, dentro de todos los problemas que se dan en este país, de todo lo que está generando, pues está, conflictos acumulados nuevos de todo, pues uno de los temas ha sido la Policía Federal y una parte de ellos que no han estado dispuestos, al menos lo digo en lo general, a ser trasladados a las filas de la Guardia Nacional. Un conflicto que ha tenido momentos ríspidos, a uno de los cuales se refirió precisamente ayer el presidente López Obrador, en los términos que ahora vamos a escuchar. Sigue habiendo mucha provocación. No es posible, no es una casualidad de que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar. No es espontáneo, ahí hay alguien que está meciendo la cuna. Ya nada más es cosa de decir de parte de quién, pero es evidente que es un acto de provocación. Pues precisamente para hablar sobre este tema está con nosotros el abogado y representante de los elementos de esta parte de la Policía Federal, Enrique Carpizo, a quien agradezco que esté con nosotros. Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes, al contrario, agradecido soy yo. Gracias, Enrique. Pues dice el presidente de la República que hay mucha provocación, que no es casualidad y sobre todo que hay alguien que está meciendo la cuna. ¿Estás de acuerdo con estos puntos? Bueno, mire, es algo bastante interesante. Le voy a hablar de lo que yo he podido ser testigo. Sí, señor. Primero llego como observador para ver qué es lo que estaba aconteciendo dentro de la Policía Federal, en virtud de múltiples noticias que realmente eran escandalizadoras respecto a ese movimiento. Al poco tiempo ellos me tuvieron confianza y me ofrecieron el asesorarlos jurídicamente con respecto a su situación. Entonces, ellos en realidad no es tanto que estén inconformes con la Guardia Nacional, ni con el proyecto del señor presidente, ni con el presidente mismo, sino que la propia constitución establece dos alternativas para cuando se extingue una fuente laboral, que es el recibir un haber económico o el aceptar una alternativa laboral. En este caso ellos dijeron, no aceptamos la alternativa laboral por múltiples inconvenientes que se fueron presentando en el camino, discriminación, exclusión, maltrato, entre otras cosas, provocados, ahí sí, ahí sí es donde quiero entrar en un detalle bastante interesante, provocados. Y entonces optaron por su haber, por el haber. A ver, se llevaron las negociaciones, el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, llevó las negociaciones muy bien, se tomaron acuerdos muy puntuales, y el problema en estos momentos no es tanto ni con el presidente que ya también dio la orden, él siempre fue muy claro en que las personas que no quisieran pasar a la Guardia Nacional, pues tenían alternativas. Dio 10, pero también tenían esta otra, ¿no?, referente a la constitución, el haber económico. El problema ahorita se tiene con la Secretaría de Hacienda, que no ha liberado los recursos suficientes para que se cumpla con la constitución y con la ordenanza del propio presidente. Y es ahí donde vienen ciertos temas que sí considero que pueden ser una provocación, y que sí considero que pueden poner en riesgo la seguridad de terceros, sobre todo. ¿A qué me refiero? Bueno, hay un estrato en medio que se encarga de ofuscar a la tropa. La Policía Federal, inconforme... ¿Estrato en la estructura de la Policía Federal? En la estructura de la Policía Federal hay un estrato medio, porque estaríamos hablando de que Durazo y su equipo es el alto, el medio y la tropa. Quiero que sepa, tu auditorio, que yo estoy representando a la tropa. No estamos representando a altos mandos. Los altos mandos están muy tranquilos, pero muchos de ellos, no todos, hay unas honrosas excepciones que han apoyado a la pacificación del movimiento, que de repente se acuerda por la mañana con el equipo del secretario Durazo que ya no van a haber acosos, que ya no van a haber arrestos arbitrarios, que ya no van a haber levantamientos de actas sin razón alguna, que ya se les van a pagar sus quincenas, que determinan situaciones, situaciones comunes y sencillas de solucionar y que se presentan en cualquier conflicto de esta naturaleza. Eso se termina de acordar a la una de la tarde, y para la una y medio, dos de la tarde, ya hay arrestos, ya hay actas administrativas, se vuelve a ofuscar toda la gente, se vuelve a manifestar, y lo primero que dicen es, el secretario es un mentiroso, el subsecretario no cumple, etcétera, etcétera. Empezamos a notar estas partes muy raras, hasta que hubo un punto en el que nos dimos cuenta que lo que realmente se está buscando en este momento es que este problema explote y le explote al presidente. ¿Tanto así? Sí, por supuesto que sí, a mí no me queda la más remota duda. Y el problema que tenemos ahorita es que buscando las medidas de pacificación, se manifiestan estas personas, frente de la puerta dos del aeropuerto, no cerraron circuito, ojo, no cerraron las calles, todavía pasaban algunos coches. Llegaron los policías de la Ciudad de México, cerraron circuito, y cerraron totalmente el acceso al aeropuerto. Y no obstante eso, empezaron a tratar de encapsularlos. Me llaman por teléfono, me informan la situación, les digo, déjenme, yo me comunico con los enlaces para efecto de ver qué está pasando y cómo se puede solucionar. En ese momento, con toda la disponibilidad y toda la flexibilidad que ha caracterizado al subsecretario Mejía Verdera, me dijo, Enrique, ya Hacienda soltó una parte de los fondos, ya no hay ningún problema y me estoy dirigiendo al aeropuerto para que esto se solucione. Le dije, en este momento estoy informando esto para que las cosas se calmen porque se están poniendo muy álgidas. Le pediría de favor que nos apoye con la Policía Capitalina, porque la Policía Capitalina está al mismo nivel que esta tropa. Se ven de frente y empiezan a calentarse los ánimos. Sí, no te preocupes, lo estamos haciendo. Evidentemente, nadie quiere un enfrentamiento. En ese momento hablo con ellos y les digo, por favor, ya no hay necesidad, tranquilícense. No, licenciado, estoy de otra que ir allá. Bueno, yo les aconsejaría, porque esa es mi función, aconsejarles. Me acaban de decir esto, yo creo que ya no hay manera ni razón. Y ahí están los videos donde llega uno de los dirigentes, les informa a ellos, se comienzan a replegar. Llega el subsecretario, se para en frente de los dirigentes, tiene una charla bastante pasiva, como siempre. Nunca ha habido un conflicto bárbaro ni de lesionados ni de nada cuando la Policía Federal se ha manifestado. Han cortado, etcétera, los flujos de tránsito, pero nunca ha habido sangre, por así decirlo. Empiezan a platicar, todo está muy bien, ya se soluciona el conflicto y de repente caen tres bombas de gas lacrimógeno en los pies del subsecretario y en los pies del movimiento. Pero no obstante eso, ya de ahí se calientan los ánimos y después entra un grupo, al parecer me informan, con armas desenfundadas para tratar de disuadir a los manifestantes. Los policías federales se defendieron. Es una de las policías más capacitadas de América Latina. Se defienden, desarman y los someten y los tienen sentaditos ahí, en uno de los, ahí cercanos al aeropuerto, uno de los puentes, y ahí los tienen y los filman y los fotografían con las armas y todo. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban esperando? Si ya de planos había arreglado esto, si ya estaba el subsecretario ahí, el director del aeropuerto de la Policía Federal, que es el mero, mero encargado de los aeropuertos, casi le da un ataque por asfixia de las bombas lacrimógenas. ¿Quién lo salvó? El mero directivo, vocero principal del movimiento. O sea, realmente sí considero yo que a estas alturas hay alguien que está ofuscando todo y que lo que quiere es que este asunto le revienta al presidente. Y por eso quiero aprovechar para mandar un mensaje y decirle al señor presidente que esto no es en contra de él, que esto no es en contra de la secretaría, que esto es simple y llanamente para que se cumpla un acuerdo que es conforme a derecho. Pero las circunstancias adyacentes están aprovechando todo. De lo que, de este relato, de esta narración, pues las fuerzas que estamos hablando del otro lado son las encabezadas por Omar García Harfuch, el nuevo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Pues mire, a nosotros se nos hizo muy raro, yo al señor no lo conozco, expreso todo mi respeto hacia su persona. Llegó y según me comentan los del movimiento, los amenazó, les dijo que ya tenía carpetas de investigación, les habló con palabras altisonantes, según me informan, y les dijo que los iba a gasear. Ellos le dijeron, estamos esperando al subsecretario, ya nos vamos a ir, ya no hay problema, ya nos avisaron que asciende y eso veníamos a manifestarnos. Viene llegando el subsecretario y quiere ir con él, y dijo no, no quiero hablar con él. Cosa que se nos hizo muy raro. Bueno, al poco tiempo él desaparece de la escena, llega el subsecretario, platican con el subsecretario y en menos de tres minutos caen las bombas de gas. Esto no puede ser posible. Si un secretario de esa envergadura llega y le dicen que llega el subsecretario federal, dígame usted si no se van a reunir y van a estrechar las manos y van a platicar sobre la temática. Claro. Abogado Carpizo, Omar García Harfuch fue funcionario, director de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto. ¿También hay la versión de que hay mandos relacionados con el panismo que estarían hoy también obstruyendo estos acuerdos? Bueno, mire, hay muchos rumores al respecto. La verdad es que yo nunca estuve cerca de la Policía Federal en esas épocas. Esto ha sido una cuestión circunstancial. Acerqué como observador en materia de derechos humanos y de ahí me pidieron la asesoría y se las di. Pero sí, parece ser que fue en el sexenio del pan en que se crea la Policía Federal. Parece ser que es donde agarra más fuerza. Parece ser que hay muchos mandos que están muy agradecidos con la creación de esa institución. Y también en el sexenio de Enrique Peña Nieto se continuaron ciertas maniobras en favor de la Policía Federal. Algo que me parece bastante lógico si es que no tiene ningún tipo de conflicto con la continuidad de la misma. Sin embargo, ahorita yo he notado que existen muchos enojos con respecto a la extinción de la Policía Federal. Y la única manera de que se volviera un problema social bastante agudo era ofuscar a la tropa. ¿Cómo ofuscas a la tropa? Te van a violar tus derechos, te vamos a levantar actas administrativas, tenemos órdenes de tronarlos a todos, aquí no los queremos, bla, 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 bla. Y eso es lo que a mí me tocó pacificar. ¿Dicho esto por esos mandos medios que vienen de administraciones anteriores? Pues son los que han levantado las actas administrativas, son los que les han dado guardias dobles, son los que les han negado los sellos para que se puedan retirar. Por ejemplo, ahorita ellos ya quieren retirarse. Están haciendo sus filas para recoger los documentos de no deuda, etcétera, etcétera. Y les están cobrando hasta 30 mil pesos para liberarles una hoja de sello. Claro, antes cobraban las hojas de préstamos, si tú pedías un préstamo de 150 mil, tú tenías que dar el 35% de lo que te iban a prestar y te daban la hoja de préstamos. Son una serie de circunstancias tremendísimas que me he enterado. Corrupción, obviamente. Corrupción, exactamente, corrupción. A mí no me consta, yo no viví ahí, yo no estuve ahí, yo no trabajé ahí, pero la gente te lo dice. Y ahorita están con esos temas también. ¿Qué buscan? Que siga esto haciéndose cada vez más grande. Abogado Enrique Carpizo, hablamos de esos mandos medios que podrían estar obstruyendo y generando condiciones para un conflicto mayor. Y hablamos de administraciones panistas donde se creó la Policía Federal. Esa administración panista en concreto es la de Felipe Calderón. Bueno, son los creadores. Yo la verdad tampoco tengo el gusto de conocer a don Felipe Calderón. Por ahí me hicieron imputaciones de que yo era representante, que yo era enviado de él, que yo quién sabe qué. De una vez desaclaro, yo no tengo absolutamente nada que ver ni con Felipe Calderón, ni con su esposa, ni con su partido, ni con nada. Los respeto mucho, pero cada quien vive su vida y yo no tengo absolutamente nada que ver con ellos. De hecho, eso hasta en algún punto me complicó mis maniobras de estrategia, de pacificación y de conciliación en estos temas que para mí no eran la gran cosa. ¿No? Lo que se llegó el día de ayer. Pero no tengo absolutamente nada que ver ahí. Yo entiendo que ellos defiendan parte de lo que ha sido su esfuerzo y sus resultados, pero de ahí a que se basen, se agarren de la tropa para que esto explote y adicionalmente ahorita tenemos heridos graves en hospitales, lesionados, uno a punto de perder un ojo, etcétera, solo por ir a reclamar lo que por derecho les corresponde y que se cumple la ordenanza del presidente, yo creo que están abusando demasiado en ofuscar a la tropa y en hacer este tipo de eventualidades para justificar hechos que la verdad no tendrían por qué acontecer. ¿Ha platicado usted de esto con Genaro García Luna, con Enrique Galindo Ceballos? No, 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 jamás. Con mandos anteriores. Jamás, no tengo ni el gusto de conocerlos. ¿Milita usted en algún partido? En ninguno. ¿Su filiación cívica, ideológica, dónde podríamos colocarlo? Digno centrista. ¿Perdón? Digno centrista. Digno centrista. Así es. Un centrismo digno. Así es. La dignidad del centro con independencia de quién se trata. ¿Familiar de Jorge Carpizo McGregor, quien fue ex titular de la PGR, ex secretario de Gobernación, fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí, pero no relacionado ni con su equipo, ni con sus ideologías políticas o acercamientos políticos. Mi relación fue con él, mi amistad, mi compromiso y mi lealtad fue con él, no con su equipo, no con la gente que estuvo cercana a él y sus amigos, algunos, son mis conocidos y sus enemigos, ninguno es mi enemigo. ¿Cuál es su relación, fue su relación con Jorge Carpizo? Bueno, fue muy cercana porque yo... en términos parentales, sobrino. En términos parentales, bueno, él viene siendo primo segundo de mi papá. Primo segundo de mi papá. Primo segundo de mi papá. Pero tuvo relación, dice, directa con él. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, eso nunca lo podré negar. ¿Trabajé con él? Trabajé con él. ¿En qué oficinas? En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, él me apoyó, yo al día de hoy llevo 10 libros escritos de derecho constitucional, él me dio el espaldadazo, él me apoyó en el impulso de mi carrera académica, pero me mantuvo protegido de muchas mafias, porque a veces llegaba gente y me ofrecía cosas, yo le decía, oye tío, un amigo tuyo me está ofreciendo esto, y me decía, no, ni te acerques ahí, tú quédate aquí en la investigación, no te mueves, me da una regañiza tremenda. Entonces, al momento en que él fallece, pues yo agarro mis canicas y me voy. Y dicho sea de paso, al momento en que él fallece, inmediatamente me quieren plagiar una obra por parte del saliente Ombudsman, ¿no? ¿Qué era? Era Luis Raúl González Pérez, ¿no? Que se quiso doctorar con un trabajo mío en España. Y a partir de ahí se armó el relajo y todo esto es público, está en proceso, está en un montón de revistas internacionales en el 2014, fue aproximadamente. De ahí yo dije, yo aquí no tengo nada que hacer, yo tengo mis propios rieles, tengo mi propio camino y nos vemos. Y sobre todo porque la amistad y el compromiso era con el doctor, que en paz descanse, falleció, yo ya no tengo nada que ver con grupos que me quieran relacionar esto y lo otro, para nada, al contrario, muy lejano. El momento más alto de la carrera política del doctor Jorge Carpizo fue durante el salinismo. ¿Usted ha tenido alguna relación con alguien del salinismo? No, 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 ¿Dijo por accidente a la cuestión de la Policía Federal? Sí, yo me acerqué porque yo quería ser observador porque vi que les habían mandado un abogado y al abogado resultó que tenía al parecer presuntos antecedentes de ser secuestrador, quién sabe qué. Luego vuelvo a prender la tele y checo y veo que los policías federales al parecer se están manifestando con armas. Bueno, un escándalo. Y luego que querían golpear supuestamente a una de las dirigentes, una destacada Policía Federal Interna, ¿no? Bueno, dije yo, esto no puede ser posible, me comuniqué, pedí los accesos, me dieron los accesos, fui observador y me di cuenta que todo eso era prácticamente mentira, no estaban manifestándose con armas, no la habían golpeado ni nada, simplemente le estaban reclamando, pero como había muchísima gente, los ánimos se tensionaron y luego pues no tenían representante. Ya cuando empecé a platicar con ellos que me explicaran qué era lo que estaban demandando, vi que todo era viable, vi que todo era susceptible de ser resuelto rápido, pues ahora sí que les caí, cayó el frijol en el arroz, porque al final de cuentas si alguien ha apaciguado las cosas, ya ha facilitado las cosas, yo le pudiera platicar una revelación fuerte, de la cual pido que no me crean, pero que sí la escuchen. Llegaban en la madrugada a mi casa algunas personas que ya no sé dónde pararon, con una maleta con más de tres kilos de un mentado C4 que con un poquito destruyes casi un edificio, al parecer tengo entendido, porque ahí en esos manifestantes hay explosivistas, hay francotiradores, hay intervencionistas, es gente muy preparada y llegaban y me decían ya no aguantamos esto que nos está haciendo el presidente, vamos a ir a detonar Palacio Nacional. Con ese explosivo que llevaban en una maleta. Y ahí pudieron haber pasado dos cosas, que yo dijera, ¿saben qué? No vengan a molestar con eso, yo ni quiero escuchar nada, ahí nos vemos. No, me senté con ellos, platiqué con ellos, les dije que no era posible, que todo se iba a solucionar, que este no era un tema realmente político, que se tranquilizaran, etcétera, se volvieron a llevar eso. ¿No debió haberlo denunciado ante las autoridades? Yo di parte de todo esto. ¿Ante la autoridad? O sea, vamos. ¿Del C4? ¿No es explosivo? Sí, yo di parte. ¿Para detonar Palacio Nacional? Yo di parte a las autoridades. ¿A qué nivel de autoridades? Eso fue un tema de que, oye, me están informando esto. Por teléfono. Exacto. Pero como abogado, ¿no debió haber? Mire, sí y no, por varias razones. La primera, yo no sé si eso era verdad. Bueno, los hechos sí eran verdad, que fueron con usted. Y segundo, una situación todavía más fuerte. Si yo cometo una indiscreción, si yo levanto una investigación sobre algo donde no tengo certeza, y que al parecer ya se había reparado, y que además ya había dado aviso, y que se habían tomado las medidas pertinentes, dígame usted, ¿qué cree que hubiera pasado? No sé, pero lo que sí sé es que como abogado, usted pudo haber dado el testimonio por escrito formal ante la autoridad. ¿Ante qué autoridad? Lo hice. Pues se lo comenté a la Secretaría. Comentar. Se lo comenté, sí, pero ellos me tenían que decir qué hacer. Ahí me dicen a mí, no te metas a decir nada, no lo sabemos, yo no hago nada. Un uso de un explosivo con la intención de detonar Palacio Nacional, ¿y lo deja usted solo en un comentario? Yo puedo salir ahorita y hacer el comentario oficial. No, 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 no sé si lo puedo hacer más adelante. Pero ¿por qué no lo hizo en su momento? Yo, la verdad, la verdad, como abogado. La verdad, exacto. La verdad, yo lo informé y yo esperé instrucciones. Lo comentó. ¿Usted cree que yo puedo pasar por encima con un acto de heroísmo, una política pública de seguridad nacional en donde la propia secretaría me dice, aguántate, vamos a investigar? Pero eso son palabras. Usted como abogado sabe que eso se maneja con actas y yo lo hago y después me brincan a mí, me dicen que gracias a lo que yo hice todavía se armó un relajo más porque al final de cuentas sabe qué me pasó después. Estamos en puras valoraciones políticas entonces. Sí, exacto, porque este es un tema no solamente jurídico sino también político. Es del punto. Y hay otro detalle también, a los cuatro o cinco días fueron y me amenazaron en un restaurante con un arma, con un arma. ¿Cómo es esa caja que le presentaron? Era una mochilita. ¿Mochila? Una mochilita. ¿De cuero? Sí, una mochilita. ¿Pesada? Bueno, yo no la toqué. ¿No la tocó? ¿No se asomó? No, 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 nada. A mí me dijeron aquí traemos esto. Yo les dije no, no hay necesidad de hacer nada de esas cosas. ¿Cuántos eran? Tres personas. ¿Cuánto hace de eso más o menos? Que será como un mes y medio más o menos. ¿Esas personas siguen protestando actualmente? Ya no los volví a ver nunca. ¿Cómo sabe que si eran policías federales? Ah, porque ellos se identificaron como tales. ¿Con credencial? No, 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 nada más me dijeron venimos del movimiento, somos tal persona, queremos hacer esto porque ya no es justo lo que nos está pasando, bla, 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 bla. En ese momento a mí se me pararon los pelos y lo primero que dije yo, ¿saben qué? No, déjenme hablar, déjenme ver esto, déjenme frenar. En ese momento hablé con uno de los auxiliares del subsecretario Mejía Verdej. No recuerda el nombre. No, en este momento no lo recuerdo. Pero lo podría identificar. Por supuesto, pero le voy a decir algo. También acuérdense qué es lo que está pasando ahorita mucho con la revelación de nombres. Yo sería incapaz de revelar un nombre que pueda poner en riesgo la vida, no solamente de él sino también de su familia. En ese sentido tenemos nosotros que ser muy respetuosos. Y te estoy platicando temas delicados. Este es un tema bastante delicado, se sortió, como le decía yo, yo no sabía si me estaban mintiendo si era verdad, pero mi labor ¿sí? Era informar y disuadir. Así también como cuando dijeron que querían brincar las cercas del aeropuerto e incendiar y hacer un desastre. Disuadí e informé. Pero ya más, ¿no? Porque eso es un tema político-jurídico. Es como decir, vinieron unos narcotraficantes y dijeron aquí, vinieron a entregarse y ¿por qué no dio parte a las autoridades? ¡Ay, ay, ay! Espérenme tantito. Pues recuerda usted, toca un tema histórico que fue precisamente cuando narcotraficantes estuvieron en la residencia en uncio apostólico y lo conoció el propio doctor Capizzo y no actuó. La liberación del chapo, del chapito. Óigame. O sea, estamos hablando, ahorita estamos en un México que no es el México ideológico ni formalista de hace 30, 40, 50 años. Este es un México peligroso y muy difícil de manipular. Abogado, ¿entonces se acabó el Estado de Derecho? No sabría decirle. Pero hay duda. Uf, mire, si las cosas siguen como hasta ahorita, vamos a tener que reforzar técnicas de revaloración de nuestro Estado de Derecho. Finalizo. Final, en términos concretos políticos y jurídicos, ¿sí hay quien está meciendo la cuna contra el presidente López Obrador? Pues mire, cuando llegaron con esa mochilita a mi departamento y cuando llegaron a asaltarme a un restaurante ahí cerca de donde yo vivo, etcétera, lo asaltaron con arma de fuego, dice. Sí, me amenazaron y todo eso rollo. Lo que buscaban yo creo que era espantarme que yo me bajara del caso. ¿Lo amenazaron en qué sentido? ¿Qué le dijeron? Que ya le bajara, que los policías no tenían razón, que era demasiado peligroso, que yo estuviera vinculado con ese caso, entre otras cosas. Lo hicieron adelante de familiares y conocidos, algo bastante triste. ¿Y hubo denuncia ante el Ministerio Público? Di parte otra vez a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está el testimonio de los dueños del restaurante, están las cámaras. ¿Se puede saber el nombre del restaurante? Bueno, sí, por supuesto, mira, es un restaurante que está enfrente de una agencia del Ministerio Público sobre Álvaro Obregón, pero del lado de la Condesa, es un restaurante de comida china que está en una esquinita. Se puede investigar, se puede ver, no hay ningún problema. Ahora me dice usted, denuncia, mire, denunciar en México como abogado no siempre funciona, número uno. Y número dos, cuando se trata de un tema político, no lo vas a hacer jurídico nunca y si vas a perder mucho tiempo. Mediatamente tocamos las puertas adecuadas, se me brindó la protección, que cosa que agradezco mucho, para efecto de que las cosas siguen caminando bien y aquí seguimos en pie. ¿Tiene protección federal actualmente usted? Así es. ¿Personal policíaco que lo cuida? Muy capacitado. Por acuerdo con la propia Secretaría de Seguridad. Quien ha puesto de su parte en todo momento para que esto se arregle. ¿Tiene usted una buena opinión de la gestión de Alfonso Durazo como Secretario de Seguridad? Tengo una buena opinión de la gestión de Ricardo Mejía Verdeja, con Alfonso Durazo no he tratado casi. Mejía Verdeja sí ha funcionado. Mejía Verdeja sí ha funcionado y ha funcionado mucho. Muy bien. Pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Le agradezco todas las revelaciones, los datos, las consideraciones. Aprecio mucho su estancia aquí. Al contrario. Gracias, abogado Carpizo. Gracias. Vamos a un corte para fines publicitarios y ya volvemos.